Hola, como yo te amo, Alberto. Como yo te amo, maestro, cuando quieras. Una más con el piano y seguimos. Espero que la estés pasando bien. Estás más haciendo lo imposible. Como yo te amo. Como yo te amo. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo y en el peligro y en el peligro y en el peligro. Yo te amo mucho. Yo te amo tanto. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu de viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Te amo tanto yo.